Indignados actores colombianos exigen a Petro que saque al ministro encargado de cultura, no lo piense más presidente. Reconocidos artistas como Pabio Rubiano y Marcela Valencia describieron varias anomalías que encontraron en la cartera y dicen no sentirse representados por el cambio por el que votaron. Persiste la inconformidad de varios actores colombianos que le hicieron campaña al presidente Gustavo Petro. En las últimas horas a través de una vehemente carta volvieron a exigir que el mandatario designe cuanto antes a un nuevo ministro de cultura dado que el encargado, Jorge Zorro, no estaría cumpliendo con sus expectativas. El texto fue dado a conocer por el intérprete Pabio Rubiano, recordado por sus apariciones más exitosas en producciones como Francisco Matemático, Berlina Mujer Divina y Marido Asueldo. El actor que hizo parte de los artistas que se reunieron con el jefe de estado en la casa de Narillo en mayo, asegura que siguen sin respuestas concretas frente al sector cultural. Lamentamos que la situación en el Ministerio de Cultura siga empeorando de manera vergonzosa mientras miles de líderes, gestores y gestoras, artistas y trabajadores de la cultura seguimos esperando la respuesta que usted nos prometió, dice la misiva. Rubiano, que junto a la actriz Marcela Valencia, co dirige en el Teatro Petra, cuestionaron que, aunque se les prometió en el palacio que pondrían a un nuevo ministro tras la salida de Patricia Arisa, esto no se ha materializado y por el contrario se mantuvo a Jorge Zorro. La renuncia del viceministro de creatividad Esteban Zavala, que salió al Ministerio de Cultura tras comprobarse que falsificó sus títulos universitarios, tampoco pasó desapercibido por Rubiano y otros artistas que lo apoyaron en sus pretensiones. ¿Cómo puede mantenerse en la dirección del ministro personas que mienten sobre sus títulos y sus gestiones para poder dirigir una institución que no está a su altura? ¿Cómo puede permitir que ese atropello al campo natural se mantenga? Cuestionó el intérprete que además regañó a Petro porque Zavala los habría engañado a ellos también. Es un funcionario que también había mentido, endilgándose logros y responsabilidades que las que nunca tuvo incidencia, señaló. El actor, que fue respaldado por Marcela Valencia, aseguró que, más que abogar por un propósito político, exigía una misión cultural que promoviera el cambio por el que votaron en las elecciones presidenciales de 2022. Así las cosas, Rubiano y sus compañeros le pidieron al primer mandatario que busque ministros impecables. Consideraron que es inconcebible que durante tantos meses Jorge Zorro siga siendo el encargado del Ministerio de Cultura. Las características que debería tener el nuevo jefe de cartera, según Rubiano, deben ser que pueda conformar un equipo impecable también, que pueda sostener un diálogo participativo y público con la ciudadanía para la construcción de política pública y cultura, dijo. Es más, señalaron a esa cartera de publicar cifras y planes engañosos y demostrarle al país proyectos que, desde su juicio, no están bien formulados. Asimismo, volvieron a traer el tema del viceministro Esteban Zavala y cuestionaron que el Ministerio de Cultura no tuviera los estándares para verificar la idoneidad en los trabajadores que reciben. Incluso se mostraron en contra de que Jorge Zorro haya despedido sin justa causa, según ellos, a funcionarios del Ministerio que estarían haciendo bien la labor. Todas esas faltas en la dirección del Ministerio ha generado desorientación y desesperanza en las personas que trabajan en la institución, pues claramente esperaban un manejo del sector sin trampas ni malos manejos, indican. Tras describir todas esas valencias que identificaron, Rubiano y Valencia exigieron que el gobierno de Petro tome medidas urgentes que le permitan al Mil Cultura darle el valor público que se merece y esperan que esos inconvenientes se solucionen de inmediato. No lo piense más, señor presidente, pidieron. Esperamos que esta vez nos llegue con la noticia de un giro claro en la dirección de la cultura. Como lo hemos dicho, siempre estamos dispuestos a colaborar y apoyar en la persona idónea que llegue a dirigir el Ministerio de Cultura. Finalizaron, no sin antes decirle que lo seguían apoyando.